Bueno, y vamos a hablar ahora, voy a hablar con un amigo, que aparte es un crack del marketing, es el gerente de marketing del Grupo Adesa, ahora él nos contará, es el gerente general de marketing del Grupo Adesa, que nos contará, es un grupo importante argentino de administración de hoteles, pero bueno, vamos a saludarlo, es artista también, es personaje lindo para conversar. Matías de Leonardis. Hola Matías, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Gracias por la presentación, bien, bien, muy bien. Por favor. Bueno, estoy haciendo memoria, antes de entrar a conversar sobre el mundo de los hoteles, que la tenés bastante clara, por lo que se ve, es que te conocí y trabajabas en una agencia de publicidad que se llamaba Quintana, y ustedes, entre otras empresas muy importantes, manejaban Brahma. Claro. Cuando Brahma llegó a la Argentina, que fue un escándalo, ¿te acordás? Uy, allá por los 90. Sí, 90 y pico, pero que aparte era re deseada en la Argentina, lo sigue siendo, pero en ese momento era una marcaza. Sí, sí, y aparte es un momento clave, porque era la época en que Quilmes era casi un monopolio. Claro, que venía a competir con Quilmes, te iba a decir eso. Claro, Brahma venía de Brasil con un objetivo muy fuerte y presupuesto para entrar en mercado y tener share, así que muy buena experiencia. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Tengo una pequeña anécdota que no te la he dicho personalmente, y que ahora, como hablamos de Brahma, te la voy a contar. Yo todos los años iba y voy cuando puedo. Bueno, este año fui un día y después no me gustó la radio y me volví, pero voy a Pinamar, vos lo sabés. Sí. Y tenía una radio en Bunge y Libertador, había una radio, entonces los dueños me pedían de ir y yo me llevaba a todos mis clientes y ellos me daban el horario que yo pedía. Así que llego ese año, llego suponete el 31 de diciembre o el primero, después de fin de año, y me instalo, tres amigos por otro lado, ¿no? Y cuando yo les digo que yo tenía Brahma, ustedes me habían dado Brahma a mí, el turco y vos, que manejaban la empresa, la compañía, la publicidad, que no me acuerdo cómo era el apellido del turco. Borenholz. ¿Cómo? Fabián Borenholz. Ah, Fabián Borenholz. El turco y vos. Y entonces me habían dado esa publicidad y yo llego, me siento y empiezo a descargar, en ese momento no es como ahora, estaban, viste, los cassettes, empiezo a descargar todas las publicidades y me dice uno, Otero, uno de los dueños de la radio, pero dice, ¿cómo Brahma? Nosotros tenemos kilmes. Entonces le digo, no, bueno, no, no, me dice Otero, Eduardo se llama, me dice, pero aparte es nuestro principal cliente, no podés pasar la publicidad de Brahma. Le dije, no, pará, pará, si no paso Brahma tengo que agarrar el auto y me voy a Buenos Aires. O sea, porque era mi principal cliente. Así que un quilombo se armó. Los pibes agarraron y llamaron a Quilmes, hicieron la excepción de Quilmes porque era yo, me habrán puteado mal, pero me dejaban en mi programa, creo que yo iba de 10 a 12 o de 11 a 13, una cosa así, todos los días, todo enero, que era el mes principal, con la publicidad dentro de la radio de Quilmes, con la publicidad de Brahma. Es tremendo, es tremendo. Hacemos de esas, hacemos de esas. Y bueno, pará, creo que fue en 97, ahí en febrero nos fuimos todos a Río de Janeiro. Claro, fuimos al carnaval, exacto. Totalmente, estaba Lalo Mir, famosos, el que habla, Lalo Mir, con su hija, creo que se había separado, no, con una de las nenas, yo, Luis Landricina, ¿te acordás? Sí. Fantástico. Bueno, esa publicidad, ahora, ¿dónde se trasladó vos como publicista? ¿Dónde está esa publicidad? No, Brahma, te digo, en general, ¿cómo ves el ambiente? No, imagínate, pasaron 25 años, no más, 30 años. Sí, del 97 fue, sí, claro. Mirá, es así, había 4 canales, 10 radios, 3 diarios y vía pública. Vos con presupuesto en un mes posicionabas una marca nueva, de cero. No había la dispersión que hay hoy, con tanta producción de contenido instantáneo y tanto nicho y tanta segmentación. Era otro planeta, absolutamente otro planeta. Nosotros trabajábamos, obviamente, analógico, una cámara normal para todos los clientes, Brahma, Mercedes-Benz, o la que fuera. Y después le ibas monitoreando, ibas ajustando, tenías las temporadas. Pero era un trabajo artesanal y muy focalizado y muy amplio. O sea, la segmentación era casi imposible. Y después mucho punto de venta. Claro. Pero ahora fíjate cómo cambió, que en este sentido... Y ahora, cambió, sí, tenés... Sí. Me interesa tu opinión en el sentido... Mirá, por ejemplo, yo estoy escribiendo mucho en Twitter, vos sabés que yo en X estoy muy activo y en otros lugares. El otro día me sorprendió. ¿Sabés cuántos vieron hasta hace dos días algo que puse? Un millón doscientas mil personas. ¿Qué te parece? Bueno, un millón doscientas mil personas. Un millón doscientas mil personas vieron una pavada porque anduve en tren y me puse en una imagen, che, acá estoy en el tren, de Olivos para acá, y después cuando me bajo, lo conté en la apertura del programa, cuando me bajo veo que los molinetes están abiertos. O sea, había dos puertitas abiertas y gente que, como yo, pusimos la sube y gente que pasaba. Entonces yo dije, che, así no hay tren ni empresa que resista. Y me putearon, ¿viste? Pero lo vi un millón doscientas mil. Bueno, hablemos del millón. Un millón de personas vieron... Un millón doscientas mil. Bueno, dos millones. Después te lo voy a pasar en tu WhatsApp. Esos mismos dos millones vieron setecientas cosas más en dos horas. Entonces van repartiendo, esa audiencia se va repartiendo y, qué sé yo, el mood, la atención que uno le puede poner... El interés, claro. ...al cosa más efímera que cuando Boca salía campeón en los noventa y el gráfico vendía doscientos cincuenta mil ejemplares en un kiosco. Entonces, es incomparable. Vos tenías una publicidad en el gráfico, en el número de Boca campeón y te veían doscientos cincuenta mil por, no sé, por cuatro. Ahí tenías un millón de lectores de la revista que veían tu publicidad. Totalmente. O hablar de la televisión abierta, que eran diez palos de audiencia. Pará, pará. Ahora hay un dato muy importante acá de los últimos días que yo lo vengo conversando. La entrega de los premios Martín Fierro y Entelefe, que es líder en televisión abierta, tuvo once puntos de rating. Antes tenía cuarenta y cinco, cincuenta. Sí, igual y Bope. Estaban discutiendo los datos. Y Bope, y Bope es de la prehistoria. Claro. Bueno, sí, sí, la metodología, todo eso ya quedó todo viejo. Estás viendo tele con el celular en la mano, haciendo trescientas cosas. No digo que fue mejor o que fue peor. A mí me encantó, me encantó. Estoy fascinado de haber vivido esa época, haber sido protagonista de una transformación, un hito en la comunicación mundial. Y contarle a mis hijos, que no lo pueden entender, que yo trabajaba sin celular. Y que me iba de la oficina a ver a un cliente en taxi, y lo único que hacía era practicar la presentación. Porque nadie me llamaba, no había WhatsApp. Llegaba, estaba lo que tenía que contar, volvía, y me decían, te llamo Firro Fulano, te llamo Mengano. Las capacidades estaban mejor administradas. No, tremendo. Vivir sin celular, le contamos, es como decís, le contamos a los chicos y nadie lo entiende, pero incluso para nuestra vida laboral y social, o sea, es clave elemental y imposible vivir sin él. Es espectacular, los cambios tecnológicos, y hablando de comunicación y de publicidad, es alucinante. Claro. Matías, vos manejás el marketing, la estrategia de mínimo 20 hoteles en la Argentina. Contame ese mundo, contame el mercado como está ahora, cambio de gobierno ya hace un año, un dólar que ahora Argentina está caro con los dólares. ¿Cómo estás manejándote? Y gracias porque aparte de ustedes con Finbest, después me dirás, me contarás sobre Finbest, me están auspiciando, pero digamos, ¿cómo manejan ustedes y cuáles son los hoteles que tienen, Adesa? Bueno, tenemos 20 hoteles de todos los colores. Por ejemplo, en el sur, en la Patagonia, que ahora estamos terminando la temporada de esquí, Bariloche, Villarangostura, y en San Martín de los Andes, para darte un ejemplo, y después otro totalmente distinto, con otra dinámica, Windham Nordelta, o Posada Suiza en San Miguel del Monte. Así que tenemos, hasta tenemos un glamping, un glamping en Opendoor. Ah, sí, en el Garden de Opendoor, ¿no? Claro, en el Windham Garden de Luján. De Luján. Sí, y todos productos distintos. ¿Qué sería un glamping? Por ahí hay personas que no... Un glamping es un camping con glamour, es la fusión del camping con carpas que entras parado y dormís en cama tapado, muy cómoda, diseñada, decorada. Tipo película, como esas películas cuando arman una carpa que tienen, parece un hotel cinco estrellas. Sí, esto lo inventaron en África, en los safaris, donde iban a recorrer lugares inófitos donde no hay infraestructura y bueno, el servicio de un hotel ambulante, ¿no? Como un ciclano, como un circo. Eso se trata de todo el mundo, en todos lados. Y lo que tiene de divertido es que vos podés montar una experiencia buena, cómoda, con confort y servicio en casi cualquier escenario espectacular. Entonces lo vivís de otra manera, estás inmerso... Y ustedes lo hicieron, esta experiencia la tienen en el Garden de Luján. En el Garden, que es una experiencia de campo. Claro. Es un... Sí, con pensión completa, muy lindo, muy divertido. Mirá vos, ahí tienen también ahí una parrilla en ese... Yo fui el año pasado y ahora me estás invitando para, antes de fin de año, tenés otro encuentro ahí, ¿no? Ahí tenemos la semana que viene, el 28, tenemos un encuentro de 4x4. Hacemos el Primavera Fest y el primer encuentro de off-road ahí en Luján. Ah, mirá vos, ¿no es de autos antiguos sino de off-road ahora? Vamos cambiándola. Los autos antiguos van a volver, pero este Primavera Fest es con off-road. Te tengo que presentar a mi amigo Quique Camarata si es que ya no estás en contacto. No, me encantaría. Ah, bueno, no, Quique se maneja todo 4x4 en la Argentina, es el número uno. Después te lo paso. Bueno, le va a encantar. Sí, ni hablar, ni hablar. Y contame, ¿qué otros hoteles están? Porque yo sé que ustedes tienen un hotel en la base del Cerro Catedral que fue un gran... No un gran éxito, que fue el éxito de la temporada. Y que lo viene siendo ya de dos, tres temporadas atrás. Sí, en la base del Cerro Catedral tenemos el Refugio NAP. El Refugio NAP es un tradicional refugio del Club Andino Bariloche, que nosotros tomamos por, creo que 20 años, hicimos una remodelación íntegra, una habitación, escocidina, restaurant, rental, y está su segundo o tercer invierno ya, que está operativo con nosotros. Y es genial, aparte está... El otro día un amigo con el cual voy a comer esta noche, muy esquiador, que va con amigos todos los años, me dice, che, impresionante un hotel que abrieron ahí abajo. Le dije, es el de Adesa, por el Refugio NAP. Que aparte tiene escuela de esquí y todo, ¿no? Tiene escuela, este año pusimos el rental propio. Y seguimos, obviamente sigue siendo parte del Club Andino. Claro. Estamos dando servicios a los socios del Club Andino, que tienen 100 años de trayectoria. ¿Y qué otros hoteles tienen? Mencionaste Bariloche, mencionaste Villa Langostura, mencionaste también San Martín, de los Andes. La cascada sobre el Nahuel Guapi, ahí en Bariloche. El Faro, en Villa Langostura, que es un hotel boutique muy lindo, también sobre el lago. Divino. Y en San Martín de los Andes, el Refugio, que son vilas de montaña arriba, en el barrio Las Pendientes, con salida a la pista de esquí, al centro de ahí de Las Pendientes. ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! San Martín de los Andes es un lugar, aparte, bellísimo. Este fin de semana anuncian 23 centímetros de nieve. Sí, estoy nevando. Ah, mirá. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo cierran eso? ¿Cuándo ponen el Cláusula cuando se termina la nieve? El 30 de septiembre cierra. Cierra Las Pendientes. Creo que Chapeco sigue hasta el fin de semana largo del 12 de octubre. Porque realmente sigue habiendo buenas condiciones. Hoy hacía un poquito de calor, hacía 17 grados, pero si refresca y la nieve aguanta, tira. ¿Cómo organizás vos el marketing de esos lugares? Porque la vez pasada hablamos con Jerome, después me contarás y le contarás a la gente, qué es lo que hacen. Jerome Maté es un gran chef francés que trabaja mucho con ustedes. Pero, ¿qué acciones hacés? Y si querés lo juntamos con la publicidad anterior de la Argentina que fue y esta nueva y esta especialidad que es la hotelería. Con Jerome, bueno, hicimos, venimos haciendo ya hace un par de años, gira de experiencias gastronómicas con él, que, bueno, actualmente volvió de Francia a estar cocinando ahí en la Costa Azul, en el verano europeo. Y recorremos los hoteles, recorremos los de Patagonia, hacemos pop-ups acá en Buenos Aires, en Nordelta, en Luján. Mirá que bueno. Y ponen un menú que Jerome después lo cuenta, lo comenta, ¿cómo es esa noche? Claro, el diseño menú, que marigamos con alguna bodega, que siempre nos acompaña, y lo que buscamos es seguir alimentando la experiencia, ¿no? Que no es algo estándar. En los hoteles pasan cosas. Totalmente. Bueno, Jerome es una de esas. Bueno, pero pará, yo el otro día me enteré, me contó alguien, que hay una idea también para llevarlo al gran Martín Rebaudino, de uno de los grandes restaurantes de Buenos Aires, que es Rux, ¿no? No sé dónde estás pensando si es así. Sí, sí, está en recerto, tenemos que hablar, en Wyndham, Nordelta. O sea, que la gente, suponete que está cerca de Nordelta, que puede ir una noche y comprar su lugar para comer con, en este caso, con Martín. Claro. Y, por ejemplo, mañana hay un sushi night con un bartender, o sea, hay que amadear unos tragos de autor con sushi. ¿Eso es en Bahía Resto, el restaurante de Wyndham? El restaurante de Wyndham, Nordelta, sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo puede hacer la gente? ¿Ahí entras en qué página? ¿Cómo hace la gente para entrar y para sacar su lugar? Al Instagram de hotel Wyndham Nordelta y está toda la información. Ok. Y esto es a la noche, ¿verdad? A la noche, sí. Desde las 19. Qué bueno. ¿Y qué es Lean Best? Lean Best es una unidad de negocios que creamos para la comercialización de hoteles o desarrollos inmobiliarios relacionados con la hotelería y el turismo. Donde nosotros participamos con el gerenciamiento y con el desarrollo y ofrecemos ser parte de cada uno de los hoteles que están en ese proceso de creación. Mirá qué bueno. Otra de las cosas que me parece... Inversión en Real Estate. ¿Perdón? No, no. Es inversión en Real Estate, pero vinculado a la hotelería. A la hotelería, claro. Otra de las cosas que hicieron este año, que también hiciste vos, fue... Yo fui a una, creo que hubieron dos o tres, de así unas charlas de especialistas, de economistas. Fui a una en el Nordelta. Sí, estamos haciendo unos desayunos de economía, de actualidad económica y política. Hicimos dos ya, y ahora en noviembre, si os quiero, estemos el tercero ya para cerrar el año. Y otro lugar que tenemos que ir, que yo te he dicho que tenemos que ir vos y yo, es a Italpast. Y ahora me dijeron, me chusmearon que en el hotel de ustedes, de Wyndham, es Friendly para perritos y para mascotas. Sí, el Wyndham de Campana, ahora es Pet Friendly. Tenemos siete habitaciones que son como departamentos, con salida directa del jardín, aptas para mascotas, con camitas, con snacks para los perros. Me pareció una idea espectacular, eso se está instalando en el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, en todos los hoteles nos consultan para llevar mascotas y, bueno, en la mayoría no se puede, pero acá creamos el producto... Bueno, porque es muy importante, porque una familia que tiene una mascota y quiere salir un día, y qué sé yo, por ahí capaz que no puede, si dejan la mascota, no se van. No, no, totalmente, pero incluso ahora, y si hablamos de tendencias y de novedades y evolución de la sociedad, hay personas que solo tienen mascotas, no tienen perros. Exacto, no tienen hijos. No, 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 no tienen hijos y tienen mascotas y van a todos lados. Totalmente. Ah, mirá vos, entonces cuando van al hotel, la mascota no va a la habitación, sino que tiene un lugar reservado para ellos. No, 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 la mascota va a la habitación. Ah, sí, ah, también a la noche duerme con la gente, o sea, puede dormir ahí con la gente. No, te vas a ir y te vas a tu habitación con tu mascota y tenés tu mamita. Ah, muy bueno, muy bueno. No, como dijiste que había dos lugares, pensé que eran dos lugares porque en la noche se quedan los perros ahí. No, 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 no. Y eso les dio éxito, ¿no? Porque les dio un buen resultado, me han dicho. Sí, lo lanzamos hace poco, estamos teniendo consultas y algunas reservas, pero más allá de eso es adaptarnos y acompañar lo que es la tendencia. Claro. Hay un público que pasea, veranea, vacaciona con su mascota. Claro. Eso es Campana, no así los otros hoteles, ¿verdad? No, eso es Campana, exacto. Por ahora Campana, ok. Sí, algunos hoteles tienen, no sé, Luján, que es Campo, hay muchas veces pasan perros de vecinos o que andan por ahí y es medio un peligro que haya mascotas. Claro. Y bueno, a medida que podamos controlarlo y que garanticemos una... Claro, porque es Campo, es un lugar hermoso, el Garden de Luján es Campo, Campo total. Sí. Claro, te podés encontrar con que por ahí un perro que anda perdido en el campo te ataque también a una mascota o esas cosas, claro. Claro, para ser muy desesperado. Sí, y sí, y sí. ¿Vas a hacer el partido de Polo que hiciste el año pasado, en marzo de este año? ¿Cuándo fue? No, ahí cambiaste, ¿no? Por los 4x4, eso es lo que cambiaron. Sí, porque la cancha de Polo, en vez de la cancha de Polo, va a estar con la exhibición de los vehículos. ¿Cómo puede hacer la gente para que... pasanos una data de la gente como que tenga 4x4, que quiera participar o ponerse en contacto con vos, con Adesa, etcétera? Ahí lo mismo, Windham Luján, en el Instagram, Windham Mar de Luján, encuentran toda la información. ¿Cuántas habitaciones tiene el Windham? Porque también hay que reservar con anticipación en caso que se quiera quedar la gente. Y tiene pocas, tiene 34, y para ese fin de semana ya está full. Claro, ¿y el glamping funciona ese fin de semana? Sí, 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 el glamping funciona. O sea que tenés 34 habitaciones más la... Más 10. Más 10 de glamping. Sí. Ok. Bueno, no alcanza ni loco porque cuando yo fui este año que entregamos premios y esas cosas, había no menos de 300, 400 personas, ¿no? Sí, sí, y no más, te diría 500. Más. Solo 300 y almuerzan en la parrilla, así que... Ah, sí, exacto, sí. Bueno, un dato, comimos a las 5 de la tarde porque no había lugar. Sí, y porque a vos te gusta comer tarde. Todo tarde yo, viste, nada te entero. Nada, está muy bien, aparte estábamos trabajando antes, digamos la verdad. Sí, 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 hicimos entrega de premio para motocleros. Sí. Muchos motocleros. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, Matías. Y bueno, y siempre adelante, ¿no? Con todo el tema de los hoteles y acompañándote. Gracias por el apoyo también a mi programa. No, de nada, más con placer y siempre. Amigo, lo que necesites. Por supuesto. Y pará, y no hablamos, porque me gustaría que también cuentes que Adesa está haciendo un hotel en Miami. Sí, hay dos novedades. El hotel en Miami, que es uno de los productos del INVET para invertir. Es un South Beach, un hotel de 90 habitaciones nuevo, estamos construyendo, con la marca Dolce, que es del grupo Windham. Y también en Villa Langostura tenemos un nuevo hotel. Bueno, ese que me... Yo no tengo mucho dato de ese hotel. ¿Cómo se va a llamar? Sí. Hotel Puerto Manzano. Ah, ya estaba ese hotel, ¿no? O sea, entran ustedes y toman la administración y todo, ¿no? No, es nuevo. Ah, mirá vos. Qué bueno. ¿Cuándo abre ese hotel? Y en diciembre, estamos corriendo, pero... Me imagino. ¿Dónde queda exactamente para la gente que conoce Villa Langostura? ¿En qué lugar? En Bahía Manzano, exactamente en la punta, en la península, en el extremo de Bahía Manzano. Un lugar increíble. Excelente. ¿Y cuántas habitaciones? ¿Qué nos podés contar de ese hotel? Tiene 25 habitaciones, pileta in-out, restaurante... O sea que va a ser un lugar para todo el año. Sí, 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 todo el año. Qué hermoso que es Villa Langostura, ¿eh? Nada, es mágico, la verdad. Espectacular. Hace poco estuviste vos en el sur. ¿Por dónde anduviste? ¿Qué hoteles visitaste? Estuve en junio, previo a la temporada, y pasé por todos. Hicimos una gira por todos los hoteles. Ah, ¿por qué motivo? ¿Para ver cómo estaban? ¿Cómo organizaste eso? Pasamos, siempre hay una... Tratamos de ir antes de las temporadas para ver que esté todo en condiciones. No supervisar, sino hablar con los gerentes, con la gente de operaciones y ajustar lo que hayas que ajustar. De terminar, de cerrar campañas de promoción y demás. Y después me hice una escapadita en agosto al refugio, así que tuve... Ah, ¿estuviste esquiando? ¿Fuiste a esquiar un poquito o no? Fui a esquiar una semana. Y... Pero bueno, yo fui en junio y como hubo nevadas prematuras, así que me tocó una nevada en Villa Langostura, 30 centímetros en el pueblo. No sé lo que fue. Qué hermoso. La última pregunta que te quiero hacer, Mati, es... Vos sos artista. Esa parte la estás haciendo... ¿La estás practicando o abandonaste un poco toda esta época de trabajo? No, no. Eso no se abandona nunca, la verdad. ¿Qué haces? Contame tu beta artística. ¿En qué trabajás? Un poco menos de tiempo, o energía, pero está. Yo, como digo siempre, soy un acumulador. Junto, junto a objetos, colecciono cosas. Y hago esculturas, voy volviendo a la vida a esas cosas que voy juntando. Mirá qué bueno. ¿Cómo era el que vivía acá en Retiro? Ah, Regazzoni. Como Regazzoni, claro. Pongámonos de pie. Yo soy un entusiasta amateur. ¿Y qué, por ejemplo, qué es lo que te llama la atención y que lo tomás o de la calle o lo compras o lo pedís? No, combino objetos antiguos. No sé. Una puerta. Una puerta antigua, una caja, un reloj. Y lo combino con desperdicios de madera, junto cosas de carpinterías, fierros. Y voy componiendo algunas obras. Mirá qué interesante. Bueno, tenés que hacer una exhibición en alguno de los hoteles. Sí, he hecho alguna y ahora sí, de vuelta. Tengo que asignarle de vuelta. Aparte lo hago para mí y de repente, cada tanto, sale algo a la luz. Mirá qué bueno. Ahí en Nordelta está a veces Diego, ¿cómo se llama? Diego Herrero. ¿Perdón? Diego Herrero. Diego Herrero, que tiene también obra y que también les puso ahí en Bahía Manzano, ¿no? Perdón, en Bahía Resto. Con él hicimos algunas cosas juntos y tenemos pendiente de hacer alguna muestra combinada. Buenísimo. Me encantaría ver esa muestra porque son dos grandes. Entonces, vos y Diego son dos grandes artistas. Me encanta. Mirá, a propósito de artista, después cuando cortemos ahora con vos, la última nota viene Milo Lockett, va a hablar con nosotros. Uy, qué grande. Un grosso. Bueno, como siempre recomiendo, más allá de la actividad profesional y los éxitos o no éxitos, hay que hacer algo artístico. Bailar, cantar, escribir, sacar fotos, pintar, porque te enriquece el alma. Es un catalizador espectacular y aparte se comparte. Es una cosa que uno plasma ahí sentimientos y canalizás cosas que creo que es la única manera. Totalmente. Matías de Leonardi, muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Espero verte pronto. Dale, gracias, Macu. Un abrazo enorme. Abrazo, querido. Chau. Ahí está. Matías de Leonardi, el gerente de marketing, gerente general de marketing de más de 20 hoteles en la Argentina. Enseguida volvemos.